Oye, hablando de realities, obviamente has estado en uno. Ahorita, ¿cómo ves esto de la Casa de los Famosos que está dando un boom totalmente para todos? ¿Sabes por qué? Por la Wendy. Porque pues sí, siempre necesitamos eso nuevo, algo que decimos, ¡ay, de verdad! Sí, eso es alguien fresco, alguien... Esta mujer, mujer, de verdad, tiene un corazón y una personalidad brutal que era muy necesaria, lo fresco, lo fresco, no tanto, tanto plástico, neta que sí.